Querido Dios, al comenzar este nuevo día, me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud y humildad, agradeciendo por el regalo de la vida y por la oportunidad de experimentar un nuevo amanecer. La luz del sol que ilumina el cielo me recuerda Tu infinita bondad y misericordia, que se renuevan cada mañana, llenando mi alma de esperanza y fortaleza para enfrentar los desafíos que pueda traer este día. Te agradezco por la salud que me permite levantarme de mi cama, por la familia y los amigos que me rodean y que son un constante apoyo y fuente de alegría en mi vida. Te doy gracias por el hogar que me resguarda y por la comida que alimenta mi cuerpo, consciente de que estos dones no son garantizados para todos, y te pido que extiendas tu mano a aquellos que están en necesidad, brindándoles consuelo y sustento. En este momento de reflexión y oración, quiero pedirte que guíes mis pasos y mis decisiones durante este día. Dame la sabiduría para tomar las mejores decisiones, la paciencia para manejar las situaciones difíciles con calma y la empatía para tratar a todos aquellos que encuentre con amor y respeto. Ayúdame a ser un reflejo de tu amor en mis acciones y palabras, para que pueda ser una fuente de paz y alegría para los demás. Te pido también por mi familia y seres queridos. Protégelos y bendícelos en sus respectivas actividades. Dal salud, fortaleza y tranquilidad en sus corazones. Que cada uno de ellos sienta tu presencia y sepa que no estás solo, sino que está bajo tu amparo y cuidado constante. Ayúdales a superar cualquier dificultad que puedan estar enfrentando y a encontrar la paz en medio de la adversidad. Te ruego por aquellos que están pasando por momentos de sufrimiento o pérdida. Concede consuelo a los que están de luto, esperanza a los que están desesperados y sanación a los que están enfermos. Que puedan sentir tu amor de manera tangible y encontrar en ti la fuerza para seguir adelante. Ayúdame a estar atento a las necesidades de los demás y a ofrecer mi ayuda de manera desinteresada y con un corazón lleno de compasión. Te pido también por nuestra comunidad y por el mundo en general. Que en medio de las divisiones y conflictos, podamos encontrar caminos de reconciliación y paz. Inspira a los líderes y autoridades a tomar decisiones justas y sabias que beneficien a todos, especialmente a los más vulnerables. Ayuda a cada uno de nosotros a ser agentes de cambio positivo, promoviendo la justicia, la equidad y el respeto mutuo. Señor, en este día te entrego todas mis preocupaciones y ansiedades, sabiendo que en tus manos estoy seguro. Dame la confianza para dejar mis miedos a un lado y enfrentar cada situación con valentía y serenidad. Recuérdame que no estoy solo, sino que tu Espíritu Santo me acompaña y me guía en cada momento. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y mi mente, permitiéndome vivir con alegría y gratitud. Te pido que bendigas mis proyectos y trabajos de este día. Que pueda realizar mis tareas con diligencia y excelencia, y que todo lo que haga sea para tu gloria. Dame la creatividad para resolver problemas, la dedicación para completar mis deberes y la humildad para aceptar la ayuda de los demás cuando la necesite. Que mis esfuerzos contribuyan al bienestar de aquellos con quienes trabajo y al progreso de mi comunidad. Señor, también quiero pedirte que me ayudes a mantener una actitud de agradecimiento a lo largo del día. En medio de las tareas cotidianas, ayúdame a no perder de vista las bendiciones que me has dado y a encontrar motivos para sonreír y dar gracias en cada circunstancia. Recuérdame que cada momento es un regalo y que la vida es demasiado preciosa para ser vivida con resentimientos o amargura. Finalmente, te pido que me des un corazón dispuesto a aprender y a crecer. Que este día sea una oportunidad para mejorar, para ser una mejor versión de mí mismo y para acercarme más a ti. Ayúdame a ver cada desafío como una oportunidad para aprender y cada encuentro como una oportunidad para mostrar tu amor. Amén.